Hola, soy Marta Sánchez y soy de tele. ¿Y cómo ha sido también competir entre vosotros? Porque nos habéis contado un poco lo de la ronda de las cabinas, ¿cómo ha sido competir con Bustamante, con Pastora, con todos, con el que te ha tocado su pareja? Bueno, me ha tocado Antonio Carmona, divertido, ¿no? Era un poco encontrarte a lo mejor al que no buscabas en la cabina, que no era la correcta, donde estaba el que cantó, la que te gustaba, era un poco un juego, ¿no? Y eso es lo divertido del programa, ¿no? Que está muy bien pensado la trama, ¿no? El proyecto. Es una idea que me parece que... ¿Cómo no ha salido antes, no? Y crees que ya era hora de darle importancia a los compositores, ¿no? De las canciones. Hay esa parte que la gente, pues hay veces que, como no se la muestras, no conoce los engranajes de la música y realmente donde empiezan los artistas es en la composición, en una persona que, a no ser que seas cantautor y compositor, que en muchos casos, pues es así. Pero hay gente detrás de la palestra que son gente muy importante. Oye, y hablando de concursos, ¿te vamos a ver en tu cara? ¿Me suena la próxima edición? No, no, no. ¿No? Ya de momento seguro no, ¿no? No, no, no. O sea que aprovechando hit, ¿no? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.